... Hay tres aspectos en donde nosotros queremos reforzar la apuesta de Tecnalia este año. El primero es la relación con las empresas y, por lo tanto, queremos crecer de una manera significativa tanto en el número de proyectos que hacemos con las empresas vascas como con la cantidad de los mismos como con el impacto generado en la cuenta de explotación de nuestros clientes. Un segundo aspecto donde vamos a prestar una especial atención y vamos a ser ambiciosos es en el ámbito de la inversión en infraestructuras científico-tecnológicas. Vamos a crecer más de un 10% en inversión este año y nuestro objetivo es poner a disposición de todas las empresas del País Vasco las mejores infraestructuras científico-tecnológicas para que ellos puedan desarrollar sus proyectos con nosotros. Y el tercer ámbito de ambición de la organización tiene que ver con los startups, con la creación de nuevo tejido industrial. Está recogido en el plan estratégico, es una de las grandes apuestas de la organización para el ciclo y este año vamos a dar un salto significativo, hemos puesto en marcha una iniciativa como DICTEC for Impact muy relevante para la organización tratando de impulsar nuestros startups, atraer startups externos a los que impulsar y lógicamente crecer tanto en el número como en los empleos que estas startups generen en el tejido industrial como la propia facturación que tengan. La relación con el tejido industrial es nuestra razón de ser y por lo tanto ahí creemos que todavía queda margen para incrementar esa relación de manera significativa y yo diría que se estructura en torno a tres ejes. El primer eje es un eje sobre cómo ayudamos a aquellas empresas que no son tan innovadoras. Uno de los focos de TNL tiene que ser ayudar a las empresas que no son innovadoras a incorporarse en la cadena de la innovación. Un segundo ámbito tiene que ver con la visión temporal de la innovación. Yo creo que en el País Vasco las empresas son especialmente buenas en hacer innovación en el corto plazo con un impacto muy directo en la cuenta de explotación de sus empresas muy en el corto y TNL tiene que aportarles una visión de algo más de largo plazo para que haya un cierto equilibrio. Y hay un tercer ámbito, un tercer eje que tiene que ver con la radicalidad de la innovación. Hay grandes transformaciones en este momento que se están dando, la transformación digital, la transición energética, los problemas con las materias primas y TNL tiene que ser la vanguardia, tiene que estar en avanzadilla y tiene que ser capaz de capturar las tecnologías que sean más relevantes para la industria vasca para ponerlas a disposición de las empresas vascas cuando estas las vayan a necesitar. ¿Cuál es el impacto más conocido de la contribución al Producto Interior Bruto? Hay impactos más conocidos como puede ser precisamente nuestra contribución al Producto Interior Bruto que el año pasado ha sido más de 700 millones de euros de contribución pero hay algunos igual menos conocidos pero no menos relevantes. El impacto sobre el empleo de TNL es muy relevante, no solo mantenemos 1.500 puestos de trabajo sino que ayudamos al mantenimiento indirecto de más de 10.000 puestos de trabajo en la escala. Un tercer impacto que también es relevante es el impacto fiscal. Nosotros recibimos unas ayudas públicas como Fundación Sinónimo de Lucro al servicio de la industria y por lo tanto es también importante que le volvamos a la sociedad lo que nos da y el año pasado tuvimos un impacto fiscal, solo fiscal, de más de 85 millones de euros. Pero además de estos impactos más fácilmente medibles hay otros impactos que también tenemos en nuestra actividad al día a día. Por ejemplo los impactos sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, Tecnalia impacta sobre un número muy relevante de ellos. Te pongo algunos ejemplos concretos. Nosotros ayudamos a muchas empresas a reducir su impacto energético y por lo tanto eso es muy relevante desde el punto de vista también medioambiental. También les ayudamos a reducir sus emisiones de CO2 con el efecto que eso tiene sobre el efecto invernadero y sobre la sostenibilidad del planeta. O les ayudamos a transformar sus cadenas de producción para hacerlas más eficientes. Pero también ayudamos a construir edificios más sostenibles o incluso ciudades que sean socialmente más adaptables a los nuevos contextos, a las personas mayores o a las personas con discapacidad. O logramos por ejemplo con algunas empresas trabajar para mejorar la seguridad y higiene laboral de tal manera que los puestos de trabajo haya menos accidentes y sean más adecuados para el desarrollo de la actividad laboral de las personas. En resumen, Tecnalia impacta casi en cualquiera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tiene un impacto social bastante elevado.